Y al dar inicio a la entrega de becas municipales 2024, el alcalde de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, dijo ante 3.520 beneficiarios de la categoría Vulnerabilidad a nivel básico que el gobierno que preside ha realizado una buena administración de recursos, lo que ha permitido programar el pago de apoyos estudiantiles a un total de 8.587 alumnas y alumnos de todos los niveles educativos. Ante madres y padres de familia, tutores, alumnas y alumnos, el presidente municipal agradeció el apoyo recibido en sus tres años de gobierno para mejorar las condiciones de vida de las y los atizapenses con una mejor infraestructura en lo que se invirtió más de 2 mil millones de pesos en obra pública y en seguridad, al transformar a Atizapán de Zaragoza como uno de los municipios más inseguros hasta convertirlo en el de mejor percepción de seguridad en el Estado de México. En la entrega de becas municipales 2024, Guadalupe Torres, vecina de la colonia Las Águilas y madre de Renata, estudiante del jardín de niños Cuauplitlint, agradeció el apoyo, el cual destinará para la compra de calzado de su hija y materiales educativos. Entre el 6 y 7 de noviembre, en los dos días restantes de este programa de becas municipales 2024, el gobierno de Pedro Rodríguez entregará los beneficios estudiantiles a 3 mil 533 alumnas y alumnos de las categorías vulnerabilidad de manera básica y 1 mil 534 apoyos destinados a estudiantes de nivel media superior y superior de vulnerabilidad, discapacidad y excelencia académica. La actual entrega tuvo un incremento de poco más de 600 apoyos con respecto al anterior que se llevó a cabo en el ciclo escolar 2023-2024, cuando se benefició a 7 mil 981 estudiantes. Cabe recordar que por ciclo escolar se realizan dos entregas y con esta se dio inicio al ciclo escolar 2024-2025. Los montos asignados por las y los ediles atizapenses corresponden para vulnerabilidad económica a nivel básico 1.200 pesos, vulnerabilidad económica media superior 1.400 pesos y vulnerabilidad económica a nivel superior 1.600 pesos. En cuanto a excelencia académica será de 1.850 y diferentes capacidades 1.600 pesos. A la entrega de apoyos estudiantiles acudieron síndicos, regidores y diferentes directores de las diversas áreas de la Administración Pública Municipal de Atizapán de Zaragoza.